Ale, se ha puesto justo, yo le dije Yo le dije que la invitada iba a ser mexicana Y él dijo, no, tengo que buscar algo que le guste a las mexicanas ¿Y qué le gusta a las mexicanas? El Chavo del Ocho, Chespirito, Chapulín Cholorado A mí no, la verdad No, no No, no Me llamo Alexis, me puedes decir el Cañita conmigo Mucho gusto, Cañita ¿Tú cómo te llamas? Alejandra Eh, sí, 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 sí te vi en Instagram Es simpática Mateme, mateme Sabes tener bastantes pretendientes, ¿no? Pues sí, se puede decir ¿Qué tienes? 24 Eres muy joven todavía Te falta mucho por vivir, señorita No, 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 eso es especial ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años me pones? Con ese traje, unos 20 No Deja, deja que me pare, al menos Deja que me pare Ya, ahora, ¿cuánto me pones? Comen unos 17 ¡Esperso! ¿Ahora cuánto? Se unió No, 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 eso es Desnutrida Va a venir una persona Que no sé si la vas a querer ver Pero es una sorpresa ¿Y yo? Es una sorpresa, nada más te digo ¿Hombre o mujer? Es mujer ¿Qué? Me rayo, me rayo Oh, ya, hermano No arroches, pero está escuchando Está de fondo Mano, piensa en lo que estás hablando, Cañita, por favor No me cagues Ocho años ¿Piensas que yo también puedo traer una persona que no quiere? ¿Te acuerdas de ese día? ¿Qué? No, está bromeando Está haciendo su chiste, amor, por favor Yo también voy a traer unas personitas ¿A quién vas a traer tú? ¿A quién vas a traer tú? ¿A quién vas a traer? Me rayo, ahorita Tu rompo tu vaso Tu taza que te compré Cinco soles No puede ser ¿No tú sabes todavía? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? A ver ¿De qué? Oh, Caña, no me vas a hacer esa broma, hermano Me vas a terminar No, no, no Sí, 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 sí Mándame, mándame ¿Qué? ¿Qué foto? Ah, eso me rayo, Cañita Tú sabes Ah, se acaba toda la amistad A madre, gente No me caguen, ves Oye, gente Estoy asado ahorita Quiero meterme cabezazo en la pared De verdad Pero no hay nada ¿Más de todos cometemos errores? Una cosa es que la chica Que va a invitar Haya cometido el error conmigo No yo el error que lo haya cometido Esa es la idea ¿Qué es la chica que vino ese día? ¿Qué chica? No entiendo Explícate bien, ves, hermano ¿Pero a qué te refieres? Estoy pensando que estás hablando de alguien Que en stream nos hemos tirado O algo así Que será menos raro Sí Estoy asado, gente, ahorita El que quiere estar con su conciencia tranquila Pues está Potón Estás palteado, me parece Estoy un poco palteado, gente Porque me están acusando acá Yo estoy tranquilo Mi conciencia está tranquila El que quiere estar con su conciencia tranquila Lo está Nada más Salud Que mañana vamos ¿Qué mostró? ¿Qué mostró, amor? Ahorita me rayo Eres una basura ¿Mostró algo mío? Sí Muestra, muestra, muestra Muestra, pequeña Acuérdate, tres amores Tres amores Amor Uy, qué tienes Uy, te sacó la pulera Tres amores Gente, mira A Yoselita Una señorita Uy, uy, uy No cuentes esas cosas Para que no se agarren Estoy asado, estoy asado ahorita No, no, que tú me agarren mucho la nariz Porque tienen negros Ajá, exacto Por eso crees ¿Qué crees que estás? Me agarro, miñata A ver, sácate los lentes A ver Estoy bien Bien, bien Ahí es Yafra, ¿tú amas mucho a Yoselita? Yo estaría dispuesto a casarme con ella en este momento Si es que tuviese plata para comprar un anillo Si tuviera plata ¿Quiere plata? No, pero lo que pasa es que el anillo que yo quiero comprar Es un anillo que cuesta más que la plata Uy, ¿cuál es el anillo que cuesta más que la plata? Es un anillo que quiero Que quiero Ahí, este Hacerlo con los Con los elfos Elfos ¿Por qué? ¡Sago! ¿Por qué pasa? Quiero hacerlo con los Con los Yoselita, te doy 100 soles y me das tu celular Ah, ya Sí, por favor Y lo reviso todo en directo Ya, sí Pero voy, voy Pero primero comenzamos con Jeffrein Sí, sí, sí Ya 100 soles, de verdad Necesito ¿Aceptas? De verdad ¿Tú, Jesús, aceptas? Escúchame Esos juegos Amor, esos juegos Son malos ¿Cómo? La privacidad se recontra importante Y esas cosas no se hacen en vivo Yoselita quiere jugar Dijo que normal Puede que jueguen Pero amor Esa es la privacidad Ya no quiere que le revisen No, por mí normal Que revisen mi celular Tú tienes mis contraseñas Todo Puedes revisar Qué mal Qué mal De verdad Pero normal Es súper normal Que revisen Pero es una cosa de privacidad Cuando eres una persona Que streamea Y todo Pues, ¿no? ¿Cómo vas a...? No, pues, muchachos No, pero... ¿No va? ¿Españo sabe? O sea, de tu trabajo Y todo Es amor O sea, es... Tú sabes muy bien No quiere, caña Qué raro, ¿no? Normal Yo creo que es mi celular libre Mira 1% Amor, está en 1% Ya, ya, ya No molestes Amor, compórtate Amor, compórtate Ay, ¿por qué no quieres Que le revisen su celular? Está bromeando Te engaña ¿Por qué? Normal que revise Pero te está bromeando ¿Por qué? Está bromeando Tú sabes cómo es un cañito A ver, caña Vas a revisarlo De ambos Mira, acá Ya está Aquí está su celular Anda, pues, anda Anda, duerme, Sakura Tu mamá te llama A tomar tu leche, dice Anda al baño Anda al baño Ya a mí me quedo Anda al baño La quedo mal, creo Oh, hermano, esa huevada Anda al baño, corre Que asqueroso Puedes sacar a ese Sakura Colmón Esta bachillerada Que habló XD Amor No, pero suelta el celular Ya, muy bien Amor Y yo voy al baño con mi celu siempre ¿Qué tienes? No, pero si igual yo me sé tu contraseña Por eso, pues, yo voy con mi celu siempre Porque me gusta ver TikTok Que trancado No Amor Comfortate Oye, se acaba todo Así Anda al baño Amor Voy con mi baño en el celu Así Ya no quiero 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 Pasa, pues, hija Ya toma el mío, John Para que vayas a ver TikTok Es que de mi celu salen potos, amor ¿O qué pasa? Lo que no sabes es que sí De verdad En su Instagram hay puro potos Es verdad Amor Yo no uso Instagram Más que para ver historias TikTok es donde yo veo Yo, pero, ¿por qué? Es porque jala tu algoritmo No En TikTok Tú ves mi TikTok No hay nada de potos Abre mi TikTok No hay nada Y la gente me dijo Muestra tu TikTok, patrón A ver si te salen potos Es que te gustan ver potos Y nada Nunca salió Nunca, nunca Ya Anda al baño Tienes no por Ya no quiero Ya no quiero el baño, amor Chapulí, necesitamos tu ayuda Chapulí Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Yo El chapulín cholorado Ponte pues, hijo Te has pintado Ya, amor Rompete el asado Ya, no El prín se está cagando Ay, gente Me empecé a pedorear No puedes sur Dios mío La cagaste Cañita cada dos Dice Aquí estoy yo Yo seré tu salvación Oye, oye, oye Oye, ¿qué tienes? Ah, pues ahora aguántate Aguántate ahora Para ir al baño Aguántate para ir al baño A ver, ahí te quedo Voy al baño Aguántate para ir al baño Voy a ir al baño Aprieta, aprieta Voy al baño, amor Que quiero destrozar el Ahorita mi vaina quiere salir Disparada como bala Oye, pero deja tu celular No, pues Mi manía de ver TikToks En el celular Siempre lo hago Deja tu celular Jesús No voy, amor Así de frío Ya, bueno, te aguantas Ah, me cago Gente, me cago ¿Qué necesitas ir al baño? Patrón, tienes que ir A moderar el chat Claro, tengo que moderar El chat con mi celular Yo siempre estoy observando Moderando Lleva tu celular Al baño Y a normal Anda con tu celular Pero quedará en tu conciencia Pero eso sí Nadie se va a quedar En esta silla A... A... Este... Aquí en tu stream Nadie se va a quedar En tu stream No, por eso No, yo me aguanto Entonces No cago hasta mañana No recuerdo de bien Nada, amigo Mira, mira como se maté Riz Muchista de eso Ponte pañal Te vas a cagar Te vas ajustando Bueno, mira mis piernas Te vas ajustando El hemorroides Se reviende El hemorroides Puta su madre Tienes un pedo No, mano Ya me tiré tres El siguiente que sale Sale con guiso O sea, que eso Quiero decirte Que tu conciencia Está sucia Tu conciencia Tu estómago Todo está sucio Porque apesta la mierda Marciano ya quiere salir Gente, no sé qué hacer Pasa, se sale Se sale Marciano Marciano 1812 Chir de X10 Ya ves Joseli si va a cagar Con sus celos Por algo Casate conmigo Y déjalo allá De frío Me cago No, gente Después